A Málaga le faltan enfermeros, tanto en la sanidad pública como en la privada. Unos 6.000 según las estimaciones del Colegio de Enfermería. La situación no es nueva ni exclusiva de la provincia. El déficit arrastra desde hace muchos años y es generalizado en todo el país. Pero la entidad colegial vuelve a alzar la voz para pedir medidas inmediatas a fin de corregir unas carencias que denuncia repercuten en la calidad de la asistencia y la seguridad de los pacientes. La ratio de estos profesionales por habitante de la provincia se sitúa prácticamente en la mitad de la media europea. Además está por debajo de la española y de la andaluza. En resumen podríamos decir que está la cola en recursos humanos en esta categoría. Así se desprende del informe anual del Sistema Nacional de Salud 2022 publicado a principios de noviembre y cuyos números han sido dados a conocer por la entidad profesional. Según estos datos la ratio europea se sitúa en 8,5 enfermeros por cada 1.000 habitantes. España está peor puesto que la proporción es de 6,4 y Andalucía se sitúa aún por debajo con 5,4. Pero es que Málaga se posiciona aún más bajo con una ratio de 5 puntos.